Él es doctor de la casa, amigo, el doctor Raúl Otolla. Bienvenido a un biurólogo infantil. ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo te va, Daniel? Bien, muy bien. Es un placer estar acá. Y para mí tenerlo también, un montón. Y ya vamos cerrando el año. Ya vamos cerrando el año. Y me gusta porque el tema con el que venimos hoy es un tema que el Doc me propuso porque empiezan a haber muchos casos de niños con autismo. Sí, exactamente. Yo te lo comenté. Me pareció un tema sumamente interesante porque los neurólogos infantiles y también los psiquiatras infantiles después del confinamiento de la pandemia estamos viendo un aumento en el número de casos de chicos que tienen esto que se llama trastorno espectro autista. En realidad la aumentatura cambió un poco. Ahora se le dice TEA. TEA, sí, exactamente. Lo conocen como TEA, trastorno espectro autista. O sea, porque hay chicos que tienen más dificultades y otros que tienen menos dificultades, digamos. ¿Eso qué va, Doc? ¿En los grados que tiene cada uno? Un chico con un trastorno espectro autista tiene básicamente dificultades en tres grandes áreas o cuatro. Uno en los mecanismos de comunicación, de comunicación verbal y no verbal, porque para comunicarnos utilizamos la palabra hablada, así como estamos hablando, y utilizamos también los gestos, la mirada, las manos. Nos comunicamos con las expresiones faciales, si no seríamos como robots. La otra gran área que tienen afectada es los mecanismos de sociabilización. Les cuesta establecer vínculos sociales y sostenerlos. Y la tercera área es el rango de intereses que está muy restringido y también tienen conductas repetitivas. Entonces, esto es lo que caracteriza a un chico que tiene un trastorno de espectro autista. O sea, el tema es que algunos tienen estas dificultades muy, muy marcadas, y es el chico con el autismo típico, el que uno tiene en la imagen en la cabeza. Ese le iba a preguntar, por ahí el que vemos que donde están todo un grupito de chicos y por ahí lo vemos un poquito más apartado, ese es uno de los indicios que más nos pueden marcar que ese chico o esa chica puede tener autismo. Exactamente, un chico que no sociabiliza, que a lo mejor no tiene lenguaje, que no juega adecuadamente para la edad, es sospechoso poder tener un trastorno de espectro autista. Pero como te decía, en el otro extremo de la población hay chicos con las mismas dificultades, pero con niveles de intensidad mucho menores, apenas perceptibles incluso, con niveles intelectuales normales y que después a futuro tienen vidas completamente autónomas. Como por ejemplo sería el caso de los trastornos de espectro autista de alto rendimiento, entre los cuales está el síndrome de Asperger, que muchos lo han sentido nombrado a la universidad. Por acá hemos tocado también este tema, pero bueno, Doc, vamos a habilitar nuestro número de WhatsApp para que si están en casa y tienen alguna duda sobre este tema, aprovechen que está el doctor Otoya acá con nosotros que nos va a estar contestando todas las preguntas. Y bueno, voy a arrancar yo, Doc. Esto que ibas comentando, ¿no?, de las características que puede tener cada persona con autismo, va dependiendo, ¿no?, en cada uno. Esto, a lo largo de la vida, ¿se puede ir tratando o una vez que ya está diagnosticado, así va a ser? Digamos, es un trastorno más de tipo funcional. Si bien las causas pueden ser muy diversas, existen tratamientos específicos para que el chico con un trastorno de espectro autista vaya superando estas dificultades en estas áreas que le nombré. Hay tratamientos donde se les enseña a comunicarse, tratamientos donde se les enseña a socializar, a superar las dificultades de la vida diaria, a mejorar el juego. Es decir, se hace un tratamiento integral. Cosa de que su performance, su rendimiento a lo largo de la vida vaya mejorando y a lo que se apunta es que sean autónomos. Totalmente. Porque la gran dificultad en el fondo es, entra dentro del capítulo este grande que se llama Trastornos de la Comunicación Social. Lo que cuesta en el fondo es establecer contactos sociales. Y yo, fíjate, Daniela, que socializar es lo más importante para el ser humano. Bueno, lo vimos en la pandemia también. Yo puedo sobrevivir sin ver, puedo sobrevivir sin hablar, sin escuchar, sin caminar, sin mover los brazos. Pero no puedo sobrevivir sin estar en contacto con otra persona. Y eso es lo que en el fondo uno trata y se les enseña a los chicos con... Para poder. Mire, nosotros cuando estábamos en... Cuando estaban los chicos con el DOC empezamos a investigar un poquito sobre este tema y yo me acordé que a principio de año habíamos hecho una nota sobre un grupo de papás que habían pedido la hora respetuosa en los supermercados. Por lo que estuve viendo, el Departamento de las Heras ya empezó con esto, que es lo que piden, una hora en los supermercados en donde se apaguen un poquito las luces y la música se baje, para que los chicos puedan estar tranquilos. Porque si no, ¿qué es lo que les pasa a los chicos? Traigo esto a colación, ¿no? Porque es para entender actitudes que tienen en lugares de mucho ruido. Bueno, lo que pasa es que a diferencia de otros, digamos, problemas del sistema nervioso, los chicos con trastorno de espectro autista, si uno les mide el nivel de excitabilidad de las neuronas de la corteza del cerebro, está incrementado, no está disminuido. Entonces, por eso los chicos con autismo, espectro autista, suelen tener muchos problemas de ansiedad, de hiperactividad, pueden ponerse irritables y tienen un procesamiento de la información sensorial que es distinto. De cierta forma pueden percibir el mundo de otra forma y pueden aprender de otro modo. Sí, otra sensibilidad. Pero ciertos sonidos, ciertas texturas, ciertos olores, ciertos sabores no lo procesan igual que el resto de la gente. Entonces, a veces pueden resultarles muy molestos. Por eso han visto que a veces con ruido fuerte se tapan los oídos. Y por eso surgen estas iniciativas que apuntan a mejorar su calidad de vida y el funcionamiento social, como la de la hora respetuosa. Es decir, buscar un horario en donde haya menor afluencia de público, con menos ruido, menos bombardeo de estímulos. Sí, sí, total. Lo mismo pasó con los fuegos artificiales para la fiesta. Buenísima elección que... Que no fue solamente para cuidar a las mascotas, sino también para proteger a los chicos que tenían esta condición. Bueno, tanto se hablaba en pandemia, ¿no? De que le pedían, por favor, que familias que tenían chicos con autismo pudieran salir de las casas, repitando, creo que tenían que llevar el color azul para poder distinguir y saber, bueno, mira, estamos saliendo de casa porque ellos necesitan estar afuera, necesitan desconectar un poco. Entonces me parece re importante estar hablando de este tema. Yo creo, Doc, que ya se ha concientizado un montón sobre el autismo y estamos aprendiendo un montón. Pero quiero hacerle una pregunta que me parece re interesante. Si bien estamos hablando de cuál es el diagnóstico y cuáles son los síntomas de una persona con TEA, yo como ciudadana, ¿no? Siento la necesidad de saber un poquito más cómo actuar a la hora, estar en un lugar y ver que hay algún chico con autismo y ver la desesperación de los padres, de querer calmarlo y de querer que la gente entienda, ¿no? Que lo que le está pasando es algo de su forma de ser. Entonces a mí como ciudadana me gustaría saber cómo puedo reaccionar, al igual que muchas personas que nos están viendo que atravesamos por esas situaciones y queremos aportar y no sabemos cómo. Mira, yo creo que eso es, en cierta forma, una queja de muchos padres de chicos con TEA que se da en cuenta que el entorno social no está siempre preparado para tratar con un chico en estas condiciones. No todos los colegios son colegios verdaderamente inclusivos. Sí. Y fuera del colegio a veces mucho menos, ¿no? Y el chico con TEA tiene ciertas características de conducta, comportamentales, a veces, como te decía, las negativas o los ruidos molestos o que ellos persiguen como molestos hacen que pierdan su estructura o cuando uno los cambia de actividad también. Sí, de rutina, son... Son muy rutinarios, digamos, muy estructurados. Pero ojo, también tienen, algunos chicos tienen grandes condiciones, es decir, destacan o descoyan en algunas habilidades, ¿no? Que eso después, en serio, si querés lo comentamos. Pero básicamente me parece que hay que empezar o continuar, porque en realidad se ha empezado, concientizando a la sociedad en todos sus niveles, a niveles institucionales, educativos, por ejemplo, a nivel de salud o a nivel laboral, existen personas con estas condiciones que requieren, digamos... ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos si estamos en algún lugar público, estamos viendo que hay un chico que está teniendo un ataque y que los papás no saben cómo controlarlo y hasta se terminan poniendo nerviosas por nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos acercamos? ¿Ofrecemos ayuda? No sé, ¿vamos al lugar y pedimos que bajen las luces? ¿Cómo podemos reaccionar para aportar? Bueno, cuando un chico entra en una crisis, por ejemplo, de ansiedad, o puede entrar en una crisis de ira explosiva, o por ejemplo, un berrinche que no se puede frenar porque tiene dificultades para frenarse, lo mejor es... Existen técnicas cognitivo-conductuales para sacarlo de esa situación y contenerlo. Se entrenan a los padres en primer lugar. Creo que los que primeros tienen que intervenir son los padres y para eso los entrenamos, para cada situación puntual. El tratar de intervenir desde afuera estimulándolo más puede llegar a ser peor, digamos, ¿no? Bien. O sea, ¿qué nos recomiendas? Es el separarse, dejar que los padres entrenados, creo que hacemos con los padres de nuestros pacientes, a todos los entrenados para... Para poder continuar. En primer lugar, para evitar estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si van a ir al supermercado, que hagan lo que se llaman anticipaciones, que se les explique lo que se va a hacer, cosa que el chico ya vaya preparado y que eso es una forma de prevenir también. Sí, sí, sí. Y puede aceptar el cambio, porque son muy rutinarias, ¿no? Y si aparece la situación de desborde conductual, bueno, hay varias técnicas que permiten contenerlo. Para que pase y a nosotros como ciudadanos entender lo que está pasando y intentar aportar desde nuestro lugar. Ya empiezan a llegar preguntitas, Doc, así que voy a empezar a leer. Porque seguramente la duda que tienen los del otro lado pueden servir para muchísimas personas. Buenos días, mi nombre es Macarena, mi hija tiene seis años, pero siempre lo noté como una niña que no está acorde a su edad. Demoró en empezar a hablar y también repite muchas veces lo que dice. Agradeciría su respuesta. Gracias. Bueno, esos son señales de alarma, digamos, que nos pueden hacer sospechar que tiene realmente, o puede tener un trastorno de espectro autista, ¿no? ¿Son repetitivos? Claro, la demora, como te había dicho, la demora en empezar a hablar o no utilizar adecuadamente los gestos o repetir conductas repetitivas, repetir las palabras o repetir las frases, esos son elementos de sospecha, ¿no? Cuando uno sospecha esto, o que hay un trastorno en la maduración, los padres no tienen por qué saber exactamente que tiene un trastorno de espectro autista, pero los padres y el pediatra, ante la mínima sospecha, tienen que derivarlo en un centro que se especialice. Nos queda poco tiempo, no me quiero olvidar, porque tiene que ver con esto que está contestando usted. ¿A qué edad de un niño nos podemos dar cuenta si tiene autismo o no? Porque no hay que comparar, ¿no? Cada niño, como ves, y empieza a hablar, a caminar, a desarrollarse a sus tiempos. Pero digo, ¿hay alguna edad específica donde ya tenemos que preocuparnos? Sí, a ver, lo que se recomienda es que estos elementos de sospecha empiecen a ser valorados incluso desde los nueve meses de edad, cuando empiezan precursores del lenguaje y de la sociabilización, ¿no? Incluso los americanos, ellos tratan de promover que se hagan screening madurativo del chico a los nueve meses, a los dieciocho, a los veinticuatro y a los treinta meses, pero sobre todo a los dieciocho, a los veinticuatro meses, ya se apliquen escalas o métodos de evaluación tratando de despistar el trastorno de espectro autista. O sea que, o sea, te puede hacer un diagnóstico precoz. Totalmente. Pero ojo, estos chicos que uno los diagnostica precozmente, después con el tiempo y con el tratamiento hay que volver a reevaluarlos, porque el diagnóstico puede cambiar, afortunadamente. ¿Pero tiene ventaja el diagnosticarlo precozmente? Sí, sí, sí. ¿En qué? A ver, el cerebro de un chico es un cerebro muy plástico desde el punto de vista del sistema nervioso, es decir, la capacidad de aprendizaje es enorme y la capacidad de recuperación funcional es altísima. Entonces, mientras más precozmente los detectemos y empecemos con los tratamientos, el pronóstico, pensando en la autonomía y en ganar estas habilidades que les cuesta, es mucho mejor. Entonces, antes hacíamos el diagnóstico alrededor de los cinco años, más o menos. Después de esa edad empezó a bajar y decíamos que, bueno, antes de los tres años, el diagnóstico firme establecido lo teníamos los tres años, pero ahora empezamos a detectar con técnicas especiales y con equipos multidisciplinarios condiciones de espectro autista mucho más precozmente, a los dos años, incluso año y medio. ¿Esto lo tiene que diagnosticar el pediatra? ¿Lo tiene que dar cuenta? Esto lo diagnostica un equipo terapéutico completo, que involucra un pediatra especialista en desarrollo, involucra el neurón infantil o el psiquiatra infantil, neuropsicólogos, especialistas en comunicación y lenguaje, como son las neurolingüistas, terapeutas ocupacionales, son claves en todo esto. O sea que hace falta la mirada de múltiples especialidades que aborden los distintos aspectos de la maduración del chico. Bien, pero yo ya cerrándolo al tema, hay una mirada y hay un diagnóstico que no es, no se equivoca nunca, que es la mirada de la mamá. Cuando la mamá se da cuenta que a su hijo algo le pasa, no le digan que no, porque ahí es donde tiene la certeza de que algo está pasando. En mi experiencia, la mamá viene a que le confirme el diagnóstico. Por eso, por eso lo digo. Ya lo saben, o lo intuyen. Los padres a veces no, como digo, los padres a veces no nos damos tanta cuenta, pero la mamá siempre sabe. Sí, total. La mamá es la que te dice, yo sé que tiene algo y le dicen, no tiene nada, está bien. Es mi hijo, es mi hija, la conozco pasa algo. Así que a las mamás confían en su criterio, porque más que nosotros no conocemos a nuestros hijos y siempre le digo lo mismo a mis amigas, a mis conocidas y a todos sobre este tema. Bueno, Doc, siguieron llegando preguntas, pero yo las estuve leyendo y más o menos fue lo que yo le fui preguntando al Doc para ir contestando este tema. Raúl Otoya, le agradezco de todo corazón haber venido acá. Yo sé que está a full ocupadísimo y la verdad que valoro que cada profesional pase por acá y aporte un montón. Gracias a vos, Danera, aparte por difundir este tema que es de mucha sensibilidad social y que tiene solución. Seguramente, seguramente. Y que lo explique usted, qué honor.